Bienvenidos amigos del canal, bueno, fulminan a Ana María Aldón por plagiar sin éxito a Belén Esteban y Rosa Benito y es que ha querido intentar hacer una trama, también incluso como parecía Rocío Carrasco, ¿no? Intentó, intentó en un principio a ver si vendía algo malo de Ortega Cano Vio que las redes sociales ardían cuando ella estaba queriendo, intentando hacer lo mismo que Rocío Carrasco intentar vender a un Ortega Cano que no había hecho nada, no le había hecho nada Como vio que no le salió bien la jugada, pues siguió tirando el chicle, ¿no? Un chicle que según cuenta Kiko Hernández es muy parecido al que hizo en su momento Belén Esteban y que le sirvió o le ha servido para vivir durante 20 años del cuento y a Rosa Benito pues también para más o menos vivir de esta aunque bueno, yo el tema de Rosa Benito veo que ella ha estado viviendo de su trabajo con Rocío Jurado perdón, es lo que yo veo, no sé por qué ponen aquí a Rosa Benito pero bueno, leemos el chismógrafo y es que dice después de tantos meses y meses mareándola, perdí con su divorcio de José Ortega Cano ahora la diseñadora podría haberse quedado sin material y eso puede ser un tanto peligroso en la tele bueno, esto ya lo estuve comentando en los últimos directos y en los últimos vídeos ya no sabe lo que hacer, ya no sabe lo que hacer ahora estoy sola, ahora ya no sé claro, me veo como hace 20 años sí, pero ahora te ves como hace 20 años pero no porque tu marido te haya abandonado sino porque tú has querido dejar a tu marido ahora te la comes con patatas fritas ay, pero estoy con un niño de 9 años solamente yo en una casa tan grande, alejada de mi familia pero es que tu familia es tu hijo y si tu hija tampoco quiere vivir cerca tuya es un problema tuyo pero aquí contar penas y hacerse la víctima después de que has sido tú la que has dejado solo a Ortega Cano que lo has dejado solo y que la mayoría de las veces por el tema de ya sabéis cómo va el tema de las custodias lo tiene más tiempo la madre que el padre al final el que está solo realmente es él sí, que está la muchacha de la limpieza y tal la que gestiona la casa que es Marina pero poco más es una trabajadora no está allí para comentar las cosas de su día a día que me imagino que con la confianza que tiene lo harán pero que no está allí para eso no es su pareja, ¿no? más solo se ha quedado él pero bueno aunque poco a poco ya se empieza a hablar menos de Ana María Aldón y José Ortega Cano todavía siguen copando contenidos corazoneros motivos por los que más de uno comienza a estar aburrido es el caso de Kiko Hernández que este martes terminó explotando en Sálvame Naranja tras ver unas imágenes de Aldón hablando de su tristeza tras la separación del torero ni corto ni perezoso y harto de una separación de la que se habla durante meses y meses hasta que se produjo Hernández se dirigió a cámara muy serio y enfadado para espetarle eres un coñazo de tía pues tengo que decir tengo que decir que coincido que coincido sintiéndolo, sintiéndolo mucho pero coincido con Kiko Hernández por una vez y la verdad que sí es un coñazo de tía creo que lo está demostrando con crece creo que no ha sentido ningún respeto ni el más mínimo remordimiento por el padre de su hijo que él no ha hecho nada malo según ella incluso y le ha estado dando mala vida no él a ella sino ella a él durante los últimos 7-8 meses y que todavía quiere seguir haciéndolo ¿no? con ese tipo de comentarios de ahora me siento sola no sé qué, no sé cuánto yo no salgo de fiesta como dándole un poco de caña a él ¿no? porque él está saliendo y a ella le da mucho coraje en fin ¿Kiko Hernández está cansado de los lamentos de Ana María Aldón? bueno, yo creo que todos ¿no? más aún lo acusó de intentar plagiar sin éxito a grandes personajes de la televisión patria te has comido a Rosa Benito te has comido a Belén Esteban quieres hacer el papel de todas y no te sale ninguno incluso también hizo el de Rocío Carrasco pero no le salió acusó el tertuliano citando declaraciones de la ex de Amador Moedano ahora dices que tu marido no te saca de casa que tu marido no te lleva al cine y al teatro elevando el tono clamó con que nos importa una mierda José Ortega Cano tú estás empeñada en contarnos tu vida que no nos interesa nada aburres a las cabras no nos cuenten más tu vida cállate ya Ana María disculpadme de verdad sabéis que no que no me gusta este tono que está tomando Kiko Hernández pero en mi foro más interno es un poco como lo que uno quiere decir y no se atreve de mala forma porque uno tiene que guardar la compostura y es políticamente correcto pues bueno ya me está haciendo a mí el trabajo sucio Kiko Hernández porque la verdad que entra entra ganas de decirle chiquilla deja ya de vender a tu marido deja ya de pisotear al padre de tu hijo y cuenta cuenta cosas que sean tuyas sin Ortega Cano tuya solamente ¿vale? que a gusto estábamos que a gusto estamos cuando estabas en silencio dice Kiko Hernández se quejaba para terminar llamándola plasta y pesada la verdad que es que prácticamente suscribo todas sus palabras menos cuando la insultas no evidentemente Kiko Hernández a Ana María Aldón que ha intentado emular a Belén Esteban y Rosa Benito según él y yo añadiría también a Rocío Carrasco particularmente bueno amigo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo